bueno seguimos con la última parte del preamplificador sansui bea 303 una obra de arte acá podemos ver cómo está construido su chasis en aluminio una obra de arte como está hecho todo con plaquetas todo la mejor calidad una obra de arte del ingeniero kikuchi como ya les conté estamos con un power moffett estuvimos tratando de machear las válvulas y bueno estamos escuchando un moffett mañana vamos a poner otro equipo vamos a empezar a probar otro tipo de cosas vamos a desarmar los equipos como la línea exclusiva para ver cómo se construía cómo era la vieja escuela cómo se construían los equipos la calidad que tenían todo hecho a mano una barbaridad la gran escuela de audio japonesa una obra de arte ellos siempre fueron muy prolijos y realmente muy muy buenos para el tema de la fabricación de amplificadores hasta como yo les conté en otras historias historias del audio japonés que subí varios vídeos lo pueden ver en poner en el zócalo de youtube poner gurú historias del audio japonés y van a ver varios capítulos que subí la historia del audio japonés fue una cosa antes de empezar a fabricar en cantidad para eeuu fue un antes y un después anteriormente los equipos eran no eran de consumo tan alto eran para gente de mucho dinero y se hacían de otra manera como el caso de el fabricante de transformadores cosa kukikuchi el ingeniero el ingeniero más brillante de japón junto con el de kengu también no me quiero olvidar y principal fabricante de transformadores los mejores del mundo desde el año 47 él se retiró de la empresa en el año 73 porque tenían que bajar la calidad de construcción y él no quería para nada su orgullo era mucho más grande era el orgullo de japón para él como pasa también con los alemanes que piensan de la misma manera bueno vamos a pasar a escuchar de nuevo se le han cambiado las válvulas para lograr un sonido más suave más equilibrado con los baffles ingleses en este caso en este caso yo estoy usando driver esto se puede usar con un si usamos un equipo modfet podemos usarlo con un con un jbl podemos usarlo con un celestial que es con lo que machea con un altec también pero más equipos de la vieja escuela inglesa a mi gusto como keff como celestial o como jbl vintage antiguo no lo que vino después saben que yo pienso que hay cosas de jbl que después también de cayó la empresa vamos a escuchar que tiene la calidad El sonido tiene que ser natural, no colorear. 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 El sonido tiene que ser natural. El sonido tiene que ser natural, no colorear. El sonido tiene que ser natural, no colorear. El sonido tiene que ser natural, no colorear. El sonido tiene que ser natural. El sonido tiene que ser natural, no colorear. Fue você na minha holiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração O que você pode encontrar, viu? Bom, pessoal, me mando um abraço enorme Espero que vocês tenham gostado A história do audio japonês de alta gama O verdadeiro haien Shansui, da época de Kosaku Kikuchi O melhor ingênuo japonês da história Junto a outros mais que já vamos a contar a história Um abraço enorme Vamos a contar a história de Sony De la buena época de Sony Kenwood Hitachi E outras grandes marcas Antes de que Empiecen a fabricar de maneira masiva Para Estados Unidos e Europa Um abraço enorme